saludos amigos en este tutorial que voy a presentar acá vamos a tratar una herramienta que está en el banco de trabajo diseño de partes que la han llamado el contenedor de forma este nombre me parece bien adecuado para la herramienta lo que hace esta herramienta y justamente contiene forma bueno antes de seguir con esta parte vamos a hablar un poquito rápidamente a presentar qué versión de fricat estoy usando yo estoy usando acá la versión 0.20 de fricat que en este momento es la versión de desarrollo aunque lo que voy a explicar es válido para la versión estable para la versión estable que es la 0.19 entonces no se preocupen si no tienen esta versión y bueno los invito a que le echen un vistazo si estamos usando la versión estable ok bueno vamos a hacer una cosa yo en este tutorial voy a hacerlo de esta manera este primer vídeo voy a hacer una una introducción a lo que es esta herramienta donde se puede usar algunas aplicaciones posibles que se le puede dar y luego en los siguientes vídeos otros vídeos que voy a preparar bueno voy a ir a la parte concreta este así que aunque los invito a que se queden acá si alguien quiere ver cómo se usa bueno puede saltarse y después venirse para acá porque esta parte va a ser como una parte cualitativa de este vídeo bueno aquí el icono que se usa para acceder a esta herramienta está por acá aquí está uno muy parecido de otro color de hecho tiene muchos elementos en común y luego voy a hacer un vídeo respecto a este y también uno estableciendo comparación entre ambos entonces este bueno vamos aquí en la parte esta de de esto de contenedor de forma que es que es eso bueno aquí todos los objetos que tenemos que estamos manejando aquí en FreeCAD tienen una forma no sé si estoy arriesgando para decir todo pero bueno una gran mayoría de los objetos que se crean acá en FreeCAD tienen formas bueno esa forma en abstracto si se puede almacenar en este contenedor en una herramienta de un objeto de este tipo contenedor de forma lo que sí también hay que tener presente de que para poder crear un contenedor de formas hace falta tener un cuerpo en nuestro proyecto un cuerpo que esté activo y en ese cuerpo se va a alejar se va a alojar justamente en el contenedor de forma ok por ejemplo que puede tener forma acá y para qué puede servir esto bueno cualquier cuerpo vamos a aquí podemos usar este icono esta esta imagen digamos que esto representa un cubo este cubo tiene una forma pues entonces toda la forma del cubo y estoy hablando de la forma no el cubo como tal sino la forma del cubo si la parte esa abstracta si la forma una cualidad del cubo se puede almacenar en un objeto de este tipo pero no solamente todo el cubo si quiere estar todo un cuerpo así como el que creamos con esta herramienta de acá pero también podemos almacenar por ejemplo una cara o podemos almacenar dos caras tres caras en el contenedor de forma además podemos almacenar aristas o podemos almacenar puntos lo que querramos respecto a un cuerpo particular lo podemos almacenar lo podemos ubicar en el contenedor de forma y después vamos a ver para qué pudiera servir esto por ejemplo una de las aplicaciones que se me ocurre ahora es digamos que estamos creando tenemos un proyecto donde tenemos nuestro proyecto es crear un ensamblaje de distintas partes que mejor si no si están fijas una respecto a la otra entonces podemos crear una digamos que creamos un cubo acá en un cuerpo y digamos que sobre ese cubo queremos crear un cilindro entonces creamos otro cuerpo utilizamos el contenedor de forma y sobre la forma esa podemos crear por ejemplo el cilindro vamos a dejar esto por ahora hasta acá y vamos a seguir en el siguiente vídeo mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le digan la campanita para que les avisen que compartan y que le den like si les gustó y si no les gustó le den dislike perfecto